Muy buenos días, a todos les doy la bienvenida, soy Gabriela Hernández y de parte del Sistema de Información para la Artesanía Cia de Artesanía de Colombia, les agradecemos por estar con nosotros hoy en una nueva charla virtual Artesano Digital. Mientras esperamos unos segundos para que se conecten todos los asistentes a esta charla, los invitamos a que por favor nos cuenten de dónde se están conectando, cuál es el oficio artesanal que se dedica y si utilizan en Instagram para promocionar sus artesanías. Bueno, ya Laura Juliana Rodríguez se encuentra con nosotros, ella está desde Curití, Santander. Bienvenida Laura, Alba Lucía Salazar, se encuentra en Cartago Valle y realiza hisutería con materiales orgánicos. María Lidia Ceros Mantilla, se encuentra desde la ciudad de Buparamá. María Pinzón, desde Bogotá. Freddy Zambrano, desde Bogotá. Trabaja en accesorios en base de porcentaje de otros materiales y ellos están empezando a usar Instagram, pero son muy nuevos en el tema. Gracias por estar con nosotros porque hoy nuestra invitada nos va a dar varios tips para manejar esta red social muchísimo mejor. También se encuentra con nosotros Osvaldo Galeano, de Muchaiza Joyeros. María Claudia Manrique, de Bogotá. Y ella sí utiliza Instagram para promocionar todos sus diseños. Se dedica a la producción textil. Clarisa Yala, Catalina Rubio. Ella se encuentra... No, bueno, no nos dice de dónde se encuentra, pero nos dice que tiene una juguetería tela para niños. Bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros. No olviden hacer hoy sus comentarios sobre esta charla virtual en redes sociales utilizando el hashtag o numeral artesano digital. Y también seguimos en redes sociales. En Facebook nos encuentran como artesanías de Colombia página oficial. En Instagram, arroba artesanías de Colombia. Twitter, arroba artesanías de col. Recuerden que la D lo lleva a la E. Y también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Allí nos van a encontrar como artesanías de Colombia. ¿Por qué nosotros les decimos que se suscriban a nuestra cuenta de artesanías de Colombia en YouTube? Bueno, pues porque allí vamos subiendo todas las charlas virtuales que hemos realizado durante todo el transcurso de nuestra estrategia artesano digital. Para que las vean, las pueden buscar en la lista de reproducción numeral artesanías de Colombia TV. Entonces, los invitamos a que se suscriban y a que estén atentos a todas nuestras charlas virtuales, ya que también puedan ingresar y repetir las que ya hemos realizado. Algunas recomendaciones también tenemos para el día de hoy. Ustedes saben que lo importante es que desarrollemos esta charla virtual sin interrupciones. Entonces, les recomendamos que cierren el micrófono y la cámara para evitar interrupciones durante el transcurso de la charla. También, si tienen preguntas relacionadas con el tema que hoy se va a desarrollar, los invitamos a que las hagan en nuestro charla de preguntas. Este lo van a encontrar en la parte derecha de su computador para que las podamos responder al final de la sesión por parte de la conferencia. Y si también ustedes tienen micrófono y quieren hacer personalmente la pregunta, los invitamos a que nos suscriban también por el chat de preguntas que tienen micrófono y que quieren hacer la pregunta personalmente. Y con mucho gusto aquí les abrimos el micrófono al final de la sesión para que puedan hacer ustedes su pregunta. Bueno, Carolina Vivas también se encuentra con nosotros. Ella fue artesana digital en el año 2016. Gracias por estar con nosotros, Carolina, y esperamos que como nos escribes siempre presentes en nuestras charlas artesana digital. Natalia Gómez vive en Cali, pero en este momento se encuentra en Canadá. Bueno, saludos desde Canadá. Natalia, gracias por acompañarnos. Ella es joyera y también utiliza Instagram para promocionar su joyería. Sergio Piñera hace de mobiliario decorativo y pinta cuadros y se comunica desde Bogotá, se conecta. Monica Zapata también, Francis Roa, Javier Alvaracín, artesano digital del año 2017. Bienvenido, Javier también. Adriana Mendoza, usa Instagram para promocionar su trabajo, pero no conoce los aspectos de la comercialización por Instagram. Bueno, Adriana, bienvenida a este webinar y esperemos que el día de hoy hoy también usted pueda conocer un poco más de esta red social que es muy importante en el mundo digital. Alexandra Díaz se encuentra desde la Función Pública. Felices de tenerse Alexandra con nosotros. Jimena Martínez se encuentra desde Bogotá. Lina Morales desde Bogotá también y Gustavo Cuberos se encuentra también desde Bogotá. Bienvenidos a todos. Y bueno, como ustedes saben, en la actualidad Instagram ofrece ventanas competitivas para las empresas y negocios a través de herramientas que facilitan la creación de anuncios orientados a promover la compra en línea. Por esta razón, hoy les presentamos el webinar de Instagram, creando un nuevo canal de ventas. Esta charla virtual estará enfocada hoy a conocer la manera de emplear dicha red social para reforzar sus ventas por internet. Y entre los temas que hoy veremos se encuentran los anuncios en Instagram o Instagram Ads. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Y por qué son importantes? Y también cómo crear llamados a la acción e invitaciones a visitar clientas en línea. Por esta razón y para desarrollar estos contenidos, se encuentra con nosotros Alejandra Marín Quinson. Ella es profesional en mercadero y publicidad del Politécnico Gran Colombiana y especialista en gerencia en mercadeo de la misma universidad. Alejandra es directora creativa de la agencia Marketing de Resultados y Community Manager de E-Cover Park y de Ejecutivos Altamente Productivos. Además, es experta en la administración de redes sociales y campañas online. Buenos días, Alejandra. Bienvenida y gracias por estar con nosotros en esta charla artesano digital. Buenos días, gracias por la invitación, por permitirme compartir esta información que he trabajado en mi vida y que pues la puedan usar e implementar en sus empresas y asimismo pues potencializar y verlo como un canal nuevo de venta para distribuir sus productos. Dentro de los temas que vamos a trabajar están por qué elegir Instagram como mi vitrina virtual, cuáles son las posibilidades que me brinda esta herramienta para mostrar mis productos. La importancia de tener un perfil de empresa en Instagram, la diferencia pues de un perfil personal, que es el que la mayoría de usuarios conectados manejan, a un perfil de empresa y cómo puedo conseguir más seguidores a través de ella. Cuáles herramientas puedo utilizar con Instagram, que no son directamente la red social, sino que se pueden usar y conectar con ella. Crear anuncios en Instagram, cómo puedo llevar desde mi cuenta de Instagram, desde mi perfil, seguidores a mi tienda online. Y la herramienta Instagram Ads, que es un administrador de anuncios que nos presta Instagram y entender cómo funciona y por qué es importante para nuestro negocio. ¿Por qué elegir mi Instagram como mi vida virtual? Instagram es una red social que comenzó en el 2010 y fue creada o pensada para mostrar a las personas cómo son y qué les gusta hacer o quién es esa persona a través de imágenes. La misma herramienta ha ido evolucionando. Entonces, entendemos que cerca del 80% de los influenciadores prefieren esta plataforma para colaborar con las marcas. Lo ven como una herramienta que se acerca a las personas y que les permite mostrar ese tipo de colaboración con las marcas que se encuentran en esta red social. Nos da creatividad para mostrar quién es cada quien, de acuerdo a sus gustos, a sus preferencias y de una manera creativa porque en una imagen tienes que encuadrar o mostrar quién eres, entonces te genera cierta creatividad. Instagram actualmente cuenta con más de 500 millones de usuarios activos. Alrededor del 60% de esos usuarios activos se conecta a diario. Alrededor de 12 minutos por promedio duran o tienen permanencia en la aplicación. Son 95 millones de fotos que se comparten por día y estoy hablando solo de las fotos porque la herramienta, como lo dije, ha evolucionado y nos ha permitido generar contenido diferente. Desde fotos o desde secuencia de imágenes que en un solo cuadro, pues lo que haces es deslizar las imágenes hacia la derecha y puedes contar una historia a través de ellas. El 42% de los smartphones tiene esta aplicación instalada en sus dispositivos. Crece alrededor de un 23% por año en comparación con otras redes sociales que están en la actualidad y que son también pues populares. El 80% de los usuarios sigue una marca en Instagram y vemos este como un potencial porque las personas sí siguen una marca con la cual se sienten identificados en esta red social. Entonces lograr que nos sigan y que se sientan identificados con cada uno de nuestros productos es nuestro mayor objetivo. Y a diferencia de pues por ejemplo Facebook que se puede usar o se puede revisar desde un equipo, desde un computador, esta herramienta está diseñada para utilizarse desde un dispositivo móvil. Ahí puedes tú desde el dispositivo crear todo tu contenido. Esta es como la diferencia con otras redes sociales. En cuanto a, bueno, tenemos los perfiles personales y los perfiles de empresa. Los perfiles personales son para que las personas compartan sus hobbies, pasiones y lo que les gusta hacer a diario. Mientras que en tu buen negocio debes trasladar esa pasión para transmitir lo que haces con tu trabajo y que las personas sientan que de verdad te apasiona y que te gusta hacer tu trabajo artesanal. En el perfil personal no se puede conectar o dirigir a otro sitio web a menos de que coloques un link en la descripción de tu imagen. A diferencia del perfil empresarial que te da la posibilidad de colocar un link en tu perfil que puede ser el link de tu página web, el link de tu blog, si tienes algún blog o directamente de tu tienda online. Y además te brinda métricas en tiempo real del rendimiento de cada publicación. Tanto las publicaciones que son orgánicas, es decir, que no tienen ningún pago y las publicaciones por las cuales generas algún pago que son los anuncios. Entonces te genera esas métricas y te ayuda a saber qué es lo que a tus usuarios más les gusta ver en tu perfil y de acuerdo a eso establecer qué es lo que vas a publicar en tu perfil. Además te da una información de las interacciones, de cuántos te siguen, desde dónde se conectan tus usuarios. Te ayuda a segmentar cada uno de tus seguidores para que puedas así generar anuncios que lleguen directamente a ellos. ¿Cómo puedo vender en Instagram? Entonces debemos entender que la organización de la comunicación y de las imágenes es súper importante. Es la clave para que las personas conecten con tus contenidos. Entonces definir qué es lo que quieres comentar, cómo quieres que te vean, si quieres que te vean como una marca divertida, como una marca tal vez un poco más seria, glamurosa. O sea, entonces eres tú el que define cómo quieres que la gente te vea, cuál es tu identidad de marca y de esa manera las personas se crearán su imagen de marca. O sea, cómo perciben lo que tú le estás brindando a través de esta herramienta. La foto es el alma del negocio. Y en el tema de artesanías, la imagen es casi que todo lo que conecta a la persona con ese producto. Entonces este sector, sobre todo el de artesanías, pues conecta mucho con lo que son los colores, las imágenes y todas las texturas que puedes captar dentro de una imagen. Los detalles que son aquellos que pues este trabajo es hecho a mano por la mayoría de ustedes. Y esos detalles hacen que la persona conecte mucho con cada uno de sus productos. Entonces, ¿cómo puedo captar eso dentro de una imagen para poder colocarlo en mi perfil y que la gente casi que pueda sentir la textura de cada uno de tus productos? El link en la biografía te ayuda a direccionar a las personas a tu sitio web o a tu blog o a donde tú los quieras llevar o trasladar desde esta red social donde les puedas brindar tal vez una información más amplia, donde tengas un contenido que se conecte con este perfil. No abandonar el contenido. Es importante que a pesar de que nos da, o sea, no es el mismo alcance que tenemos con una publicación orgánica a una publicación paga. Pero si la persona, digamos, yo coloco un anuncio y la persona quiere ver más del perfil pero entra y no ve contenido que le interese, pues no estoy haciendo nada pagando ese contenido. Entonces es importante estar posteando y de acuerdo al tema de la comunicación, que es lo que quiero contar y que la persona sienta que dentro del perfil puede encontrar más información y conocer más acerca de mis productos y de mi empresa. Una tienda online. Entonces esta herramienta por su capacidad de mostrar a través de imágenes, videos y ahora pues vamos a ver más adelante lo que son las historias, te permite convertir tu perfil en una vitrina virtual donde puedes mostrar tus productos y es ese primer paso y ese primer punto de contacto donde las personas a través de las imágenes desean obtener más información y finalmente pues logres captar esas ventas que puedes hacer a través de estas imágenes. Piensa, este es un, para el contenido de Instagram, pues tengo como algunos tips, algunos datos para que los puedas usar dentro de tu perfil. La herramienta fue creada y tiene una forma cuadrada en cada uno de sus imágenes en miniatura. Puedes en esta ocasión, si quieres, los puedes poner fotografías en horizontal, pero no tiene tanto impacto como si tú manejas una imagen cuadrada. Estableces ese tono de comunicación y es un estilo que define tu perfil y define la imagen que quieres transmitir. Comparte solo las mejores fotos. Yo sé que a veces tomamos fotos, muchas, muchas de nuestros productos, pero solo hay unas que de verdad logran captar y logran transmitir lo que tiene mi producto y así atraen a las personas. Entonces solo elige las mejores fotografías para publicarlas. La herramienta nos presenta algunos filtros, pero esos filtros a veces son, a veces ayudan a las imágenes, pero otras veces las saturan. Entonces puedes elegir usarlos o no usarlos. Pero yo te recomiendo evitarlos al máximo, solo cuando sea necesario usarlos. Existen diferentes aplicaciones que puedes combinar y que puedes usar con esta herramienta, que más adelante te voy a contar de algunas de ellas y con las que puedes generar un contenido que es único, que sea creativo y que sea atractivo para tu público. Experimentar con diferentes puntos de vista. Entonces la herramienta, pues, un producto puedes tomarle fotografías desde diferentes ángulos o desde diferentes, con diferentes fondos, para que la imagen tenga un cierto contraste. Entonces puede generar un collage como el que vemos acá en la parte izquierda de un mismo producto, pero tiene diferentes puntos de vista y hace que la persona entienda el producto desde un contexto diferente. Juega con la simetría. Entonces con las figuras, con todo lo que es el tejido, podemos jugar y colocarlo en diferentes puntos o ángulos de la imagen para generar mayor atracción. Podemos hacer un detrás de cámara. Las artesanías tienen un proceso atrás desde la consecución de sus materiales, de cómo se elabora y puedes elaborar pequeños videos que te ayuden a conectar a la gente, que ellos sepan cómo se realizan cada uno de estos productos y que tengan como esa historia detrás del producto. Realizar tutoriales relacionados a tu negocio, tanto como de la creación, o también cómo puedes combinar tus, digamos, tus aretes o con qué prendas puedes combinar tus tejidos. Y eso hace que la persona se sienta identificada y que tenga como un contenido de valor que le estás entregando para que se decida tomar la decisión de comprar tus productos. Usar los hashtags o los numerales, que lo que hacen es generar o segmentar los contenidos para que las personas que están buscando ciertos temas los puedan encontrar si estás con alguno de estas etiquetas. Entonces, por ejemplo, Artesanías de Colombia, su hashtag es Artesanías de Colombia. Entonces, cuando seleccionas o cliqueas en este link, en este hashtag, vas a encontrar todos los contenidos que han sido taggeados con ese hashtag. Encontrar el tono de comunicación para tu público. Entonces, entender que no a todos los públicos se les habla en la misma forma y ya a medida que vayas teniendo más razón o más conocimiento de cómo es tu público, poderles comunicar y a través de tu contenido llegarles realmente a lo que ellos están buscando. Permite los contenidos generados por los usuarios. Entonces, si algún cliente, por ejemplo, en mi caso a mí me gusta comprar algo y le tomo una fotografía y lo subo y taggeo a la empresa de la cual adquirí el producto. Eso genera una mayor interacción cuando una persona o un usuario que haya comprado tu producto realice alguno de estos posts. Permite que aparezca en tu perfil. Incluso ahorita hay una herramienta que te voy a mostrar que es Repost y puedes compartir ese contenido y colocarlo directamente en tu perfil. Ahí aparece quién fue el que lo publicó. Entonces, empiezas a generar esa conexión o ese acercamiento con cada uno de tus usuarios. Desafiarte y crear cosas nuevas. Esta herramienta, en definitiva, pues pone a pensar y te pone a ser más creativo en cada uno de tus contenidos. Entonces, invéntate diferentes tipos de fotos, diferentes ángulos para que no sean como las típicas imágenes que tú ves, sino que sea un contenido que sea interesante, que sea, como les decía, de acuerdo al tema de comunicación. Si quieres que sea divertido, que sea tal vez más serio, pero siempre manejando contenidos que sean todo el tiempo creativos, diferentes. Los Instagram Stories es una herramienta que, pues, no lleva mucho en la red social. Y lo que hace es que tienes o generas un contenido que dura tan solo 24 horas publicada. Ese contenido, pues, debe ser súper enriquecedor y debe tener algo que atraiga demasiado a las personas para que ellos estén todo el tiempo conectados con cada vez que generes un nuevo contenido en el Instagram Stories. Hace próximamente dos meses te permite conectar o dejar algunas historias dentro de tu perfil o dejarlas fijadas. Pero entonces, pues, elige cuáles son las que de verdad merecen estar ahí para que las personas que ingresen por primera vez a tu perfil puedan acceder a esas historias. ¿Cómo conseguimos más seguidores? Entonces, el tema de usar los hashtags es súper importante porque te conecta y te segmenta de acuerdo a lo que la gente está buscando o está ubicando dentro de la herramienta. Conectar tu Instagram a otras redes sociales. Instagram y Facebook casi que, pues, son del mismo, de la misma empresa. Y tienen herramientas que se conectan todo el tiempo. Entonces, puedes publicar lo que colocas en Instagram en tu perfil de Facebook, en tu página empresarial. Estar presente en la red con contenidos actualizados todo el tiempo para que estén siempre, o sea, o tengan ese feeling con las personas y que sepan que siempre estás o estás pendiente de lo que está actualmente en tu empresa. Alimentar las interacciones en tu cuenta. Entonces, si, digamos, una persona está súper interesante en tu contenido y tú ves que sigue y que le da, me gustan muchos de tus contenidos, de vez en cuando puedes tú seguir en el perfil de la persona alguno de sus contenidos para que la persona sienta que de verdad es una interacción y que sí es una relación empresa-cliente. Elaborar un calendario editorial. Entonces, el calendario editorial es un cronograma que nos ayuda a tener una idea y organizarnos en lo que vamos a postear. Entonces, aquí tengo un ejemplo que tiene, pues, lo que es la fecha, el día de la semana que se va a publicar y aquí encontramos lo que es el copy. Entonces, ¿cuál es el texto que va a acompañar a la imagen? La imagen que vamos a usar para ese post, los hashtags que vamos a usar en esa publicación y el geotagging para saber de pronto en qué sitio está ubicado, en dónde pueden conseguir las personas ese elemento. Entonces, esta organización en este calendario editorial te ayuda para que puedas generar tus contenidos con mayor cuidado y tengas claro qué es lo que vas a postear cada día. Apoyar las causas sociales. Entonces, es importante, pues, de pronto apoyar a cada uno de los elementos de la cadena de valor tuya en la que estás, en la que haces parte y colocar o seguir aquellas causas que se relacionan directamente con tu... Personaliza tu perfil. Entonces, es importante, pues, ya que nos lo permite la herramienta, colocar algún link, algún teléfono de contacto que la persona pueda usar y que tenga ese contacto inmediato en caso de que ya quiera adquirir otros productos y no quiera trasladarse a otro perfil o a otra página diferente. Encuentra el tiempo perfecto para tus publicaciones. Al principio, pues, vas a generar contenido en la mañana, otros en la tarde. Esto con el fin de testear y de conocer más a tu público. Ya con el tiempo, pues, las estadísticas que te va a generar el perfil, vas a entender en qué tiempo o en qué horarios es mejor generar cada uno de tus contenidos para generar esas interacciones con tu público. Aprovechar las funciones del geotagging o etiqueta georreferenciada de la red. Entonces, si, digamos, tus productos o alguno de tus materias primas vienen de cierto lugar, es importante, pues, establecer o colocar ese tag para que las personas que de pronto estén interesadas en ese lugar o que quieran conocer más sobre ello, sientan que tu producto los puede conectar en cierto modo con ese lugar. Explorar el potencial de los Instagram Stories con historias que conecten con temas que les enriquezcan y que les generen valor a las personas. Y, sobre todo, el tema de las leyendas. Sé que la red, pues, lo primero que tú ves es la imagen, pero si la acompañas de una leyenda o de una historia que capture ese momento, que le genere algo más a la persona con ese producto, pues, vas a tener una mayor interacción. Tenemos herramientas para Instagram, para edición de imagen, edición de video o tanto de la administración de los sitios. Entonces, para edición de imagen, pues, tengo estas que son como las más populares. Les hablaba de Repost, que es una herramienta que está conectada con Instagram y te permite postear alguna publicación de otro perfil directamente en tu perfil. Entonces, de pronto algo que te interesó o algo de alguna otra imagen, digamos, si quieres colocar de artesanías de Colombia dentro de tu perfil, entonces puedes utilizar esta herramienta para colocarlo ahí y queda taggeado de dónde viene ese perfil o de dónde viene esa publicación. Tenemos estas otras que son para, digamos, layout, que es para hacer collage de imágenes, after light, BSCO, quick, para hacer edición de imágenes. Entonces, lo que es color, saturación, recorte de imágenes, todo ese tipo de ediciones para que las imágenes tengan un tono o una comunicación diferente. Para la edición de video tenemos estas 3 herramientas que, pues, nos ayudan a crear contenido de video y que sea de una forma más personalizada. Y para la administración de los contenidos, entonces, tenemos estas herramientas que están acá. Por ejemplo, PostGrain. Esta sirve para generar una publicación programada. Entonces, yo, digamos, a las 11 de... Yo genero contenido a las 11, pero ese día no puedo generar a las 11 porque en ese momento no me encuentro en un sitio con conexión a internet. Entonces, yo a las 8 de la mañana puedo, a través de esta herramienta, programar esa publicación para que se programe automáticamente y quede publicada a las 11 de la mañana dentro de mi perfil. Para la creación de tu cuenta de Instagram. Entonces, vamos a ver un... Ok. Entonces, vamos a, pues, no sé si pronto algunos ya tengan un perfil creado en Instagram y otros vamos a generarlo. Entonces, les voy a mostrar con un pequeño tutorial cómo podemos crear este perfil para que ustedes, pues, puedan empezar a hacer sus publicaciones directamente de la empresa. Entonces, esta aplicación la pueden encontrar tanto en Play Store como en App Store. Depende del sistema operativo que tengan en su dispositivo móvil. En este caso, pues, estamos observándolo desde Play Store y vamos a ubicarlo. Instagram es una herramienta, pues, o una aplicación que puedes descargar gratuita. Y desde ahí, pues, ya queda en tu equipo y ahí vamos a generar la cuenta, a crearla para que desde ahí puedas generar tu contenido a la empresa. Ya después de que se instale la aplicación, entonces, vamos a crear la cuenta, o por teléfono o por correo electrónico. Entonces, pues, en este caso vamos a hacer el ejemplo con un correo electrónico y un correo electrónico que tú revises constantemente, que al que le tengas acceso para que puedas revisar todo lo que te diga Instagram. Colocamos un nombre, en este caso, pues, es el nombre de la empresa porque queremos que este perfil sea empresarial. En este caso se llama Almartesanías y colocamos una contraseña que es la que vamos a utilizar para acceder a nuestra red social en caso de que no lo usemos en un solo dispositivo, sino tengamos varios. Pero lo ideal es que sea en un solo dispositivo. Le damos siguiente. Aquí nos está la opción de encontrar nuevos amigos o conectarlos con Facebook. Que en este caso le damos a omitir, pero si quieres puedes conectarlos, los que tengas ahí en tu dispositivo, en tu perfil personal. Aquí le vamos a dar siguiente porque omitimos este paso. Añadimos una foto de perfil en lo posible que sea el logo de tu empresa, ese que quieres que la gente reconozca o identifique, para que cuando busque tu perfil, pues, lo que busque sea esa imagen dentro de sus, dentro de las personas que siguen. Aquí recortamos la imagen. Listo. Le damos siguiente. Y le damos guardar información de sesión en caso de que queramos que la sesión quede abierta en este dispositivo. Ahora nos vamos a ir al perfil que es en la parte inferior, el muñequito que se encuentra a la derecha. Y aquí le vamos a dar en configuración para que puedas mirar los detalles de tu perfil. Entonces, el nombre, el nombre de usuario, si quieres agregar un sitio web, una biografía. Listo. Y acá nos da la opción de prueba las herramientas para empresas. Entonces, ahí le vamos a dar clic para que podamos desarrollar o cambiar a nombre de empresa. Entonces, te dice que como perfil de empresa tienes derecho a añadir datos de contacto, te da unas estadísticas. También te permite hacer promociones de tus publicaciones. Y para conectar o para volverlo al perfil empresarial, es necesario conectar con una fanpage de Facebook que tú ya tienes creada. Entonces, ahí acá le vamos a elegir página y buscamos cuál es la página que vamos a conectar con este perfil. En este caso, para este ejemplo, elegimos Alma Producciones. Verificamos que los datos de contacto y dirección estén bien y le damos siguiente. Listo. Entonces, te damos la bienvenida. Se ha vinculado tu página con tu perfil de empresa. Entonces, desde ahora, pues, puedes editar el perfil de Instagram desde Facebook. Y se pueden realizar diferentes herramientas que tiene Instagram para las empresas estadísticas, publicaciones. Entonces, aquí podemos ver que en nuestro perfil se agregó un botón que son como unas barras de diagrama. Y ahí vas a encontrar todo lo que son estadísticas y los rendimientos de tus promociones. Y aquí apareció un botón promocionar. ¿Cómo van ustedes con la creación del perfil? No sé si tengan de pronto hasta este momento alguna pregunta del tema que ya vimos. Bueno, Laura, Juliana dice que va muy bien. Esperamos a que nos cuenten cómo... Ah, bueno, Franci dice que ella lo pide tal cual como tú lo has descrito el día de hoy. Entonces, los invitamos a que nos cuenten si los han planteado en este momento cómo... Cómo les fue con la creación de su cuenta física y ya Alejandra va a continuar con este taller. Listo. Entonces, pues, para los que lo tienen de pronto como personal, entonces, es cambiarlo a cuenta empresarial conectándolo con una fanpage de Facebook. Aquí, entonces, en las estadísticas nos va a mostrar lo que son actividad, contenido y público. Cuando ya empecemos a generar esos posts. Ahora vamos a hacer nuestro... Pues, vamos a modificar la información de empresa. Entonces, vamos a ir a configuración y ahí vamos a poner un nombre de usuario, que es con el que queremos que nos encuentren las personas. Aquí, cuando lo creamos, pues, aparecía el nombre que era del correo. Pero, entonces, vamos a generar uno que las personas nos identifiquen y que sea el nombre de usuario, pero nombre de usuario empresarial. Aquí, colocamos un sitio web y en la biografía alguna descripción de lo que hacemos, de a qué se dedica la empresa. Aquí, como vemos, entonces, dice página de Facebook. Ya nos muestra que está conectada con esa página de Facebook y la categoría a la que pertenece es a fanpage. Y listo. Aquí tenemos nuestro perfil empresarial. Así es como lo van a ver nuestros usuarios. Entonces, aquí nos muestra y nos aparece un botón de llamar y cómo llegar. Porque, pues, yo le coloqué un número de contacto y una dirección. Tengo dos preguntas. Sí. La primera es de Lida Soraya Perilla. Y ella dice, tengo una cuenta en Instagram, pero en el computador no me da la opción de vincular a la fanpage. Y la segunda pregunta. María Claudia Mandí que la hace. Dice, yo tengo mi cuenta en Instagram, pero no la pude enlazar con mi página en Facebook. Me tocó crear un nuevo perfil en Facebook que no uso. Ok. Bueno, pues, ya más adelante les iba a mostrar cómo conectamos desde Facebook. Pero la otra opción es hacerlo directamente desde la cuenta de Instagram. Entonces, aquí, cuando la creamos, en la opción de configuración dice opciones para perfil de empresa. Acá. Entonces, en la configuración que son aquí en estos punticos que es como el menú, ahí nos va a permitir ver la configuración, editar el perfil. Y aquí nos sale la opción de prueba las herramientas para empresa. Le das clic en esa opción y ahí es donde aquí en el video observamos que nos da como la bienvenida y que nos dice qué es lo que puedes obtener con estas herramientas empresariales. Le damos continuar y ya ahí se nos da a elegir cuál es la fanpage que quieres tú conectar con esta cuenta de Instagram para que se convierta en un perfil empresarial. Esto sí lo haces desde Instagram. Ya les voy a comentar cómo se hace desde Facebook, desde la fanpage que sería en el equipo o en el computador. Aquí, entonces, pues ya teniendo nuestro perfil, lo que vamos a hacer es crear o generar contenido. Entonces, les voy a explicar con dos ejemplos cómo generamos contenido. Listo. Entonces, aquí en el perfil, en la parte inferior, ahí están las herramientas que tiene Instagram. En la tercera herramienta, la herramienta que se encuentra en el centro, que es un cuadro con un más. Esa es la opción para subir contenido a la herramienta. Entonces, le vamos a dar clic ahí y desde nuestra galería, desde el teléfono, elegimos cuál es la imagen que vamos a usar para esta publicación. Podemos dejarla cuadrada, horizontal. En este caso, para esta imagen la voy a dejar horizontal para que veamos la opción. Para dejarla horizontal o en su tamaño original, le damos clic en esta herramienta que estoy señalando que es como una, pues tiene dos pestañitas en los extremos y esa es la que me permite cambiar el formato de cuadrado a rectangular. Ya después elijo los filtros que voy a usar para esta imagen. Entonces, si digamos, quiero que se vean los tonos más saturados o que se vean más claros, pero entonces en este ejemplo vemos que cambia mucho los colores de la imagen original. Entonces, por eso no les sugiero tanto usar los filtros, solo cuando sea necesario o cuando de verdad le dé un toque diferente a la imagen. Ya aquí vamos a colocarle una pequeña descripción, algún hashtag que conecte. Entonces, en este caso, con el ejemplo, puse artesanías Colombia y le vamos a etiquetar que es en Bogotá. Colocamos una breve descripción del producto y le damos compartir. Esta publicación queda automáticamente en nuestro inicio, mientras que empezamos a conseguir seguidores para esta cuenta y ya en el inicio aparecerán todos los contenidos de ellos. Y ya en nuestro perfil quedarán cada uno de nuestros posts. Vamos a hacer el ejercicio con otra imagen que seguimos a dejar cuadrada y es esta imagen que en su imagen original es horizontal, pero entonces lo que hacemos es ubicarla dentro del cuadro y ahorita él la recorta. Elegimos un filtro que, en este caso, elegimos uno que resaltará los colores. Y en la parte de, ya cuando elegimos los filtros, entonces vamos a darle en la parte de abajo que dice editar. En la parte de edición tenemos herramientas que son más, digamos, como de ajuste de pronto en la escala de la imagen o en que de pronto está un poco torcida hacia la derecha, hacia la izquierda. Le damos brillo, contraste, textura a la imagen, saturación, calidez, color, luces, si de pronto la imagen está muy oscura, o sombras en caso de que esté muy brillante. Podemos desenfocar la imagen, entonces tenemos dos opciones de desenfoque. Radial o lineal. Radial es en forma circular y lineal es una franja horizontal. Ya después de que definamos nuestra imagen, le damos siguiente. Describimos, entonces nuevamente no olvidemos la descripción que sea, pues muy, como que conecte con tu público, un hashtag y la geotag. Esto en cuanto al perfil, pues cómo conviertes un perfil personal a un perfil empresarial, desde la herramienta Instagram. Entonces, ahora vamos a verificar en nuestro perfil de Facebook si quedó creado el, o si quedó conectado la información de nuestra cuenta o de nuestro perfil de Facebook con nuestro perfil de Instagram. Entonces, vamos a, pues, se dirigen a donde tengan iniciada la sesión en un equipo, en un computador portátil o en un equipo de escritorio. Entonces, ingresan los datos de su sesión. Con la que ingresan a su perfil personal de Facebook desde donde tengan la cuenta o la fanpage que tengan registrada. Ya dentro de su perfil, entonces vamos a ubicar en la parte superior derecha esta flechita. Le damos un clic. Y aquí en la parte inicial desde tus páginas. Entonces, aquí vamos a ubicar la página que ustedes quieran o que fue la que conectara. En este caso, vamos a hacer clic en Alma Producciones. Aquí en la página, entonces, en la parte superior están todas las herramientas de configuración o de verificación de esta página. Vamos a dar clic en Configuración. Y en la parte izquierda, aquí donde estoy señalando, inferior, dice Instagram. Le damos clic ahí. Entonces, aquí verificamos que efectivamente está conectada. Entonces, me dice Información de la cuenta de Instagram. Entonces, actualiza y edita la información de tu cuenta de Instagram. Aquí, desde este perfil, puedo editar esa información que tengo en la cuenta de Instagram. Y nos dice que con Instagram en Facebook o con esta conexión, tenemos la posibilidad de editar la información de la cuenta de Instagram desde acá. También podemos administrar los comentarios de Instagram desde la aplicación Administrador de Páginas. Esta es otra aplicación que puedes descargar en el celular y desde ahí verificar todo lo que son tus páginas de Facebook o de Instagram que tengas relacionadas con Facebook. Y crear anuncios de Instagram desde Facebook, que es la segunda parte de este taller. No sé si de pronto tengan alguna inquietud frente a este último paso que fue la verificación de la cuenta y la conexión con Facebook. Bueno, vamos a esperar unos segundos a que ellos nos respondan. Mientras ellos nos cuentan si tienen alguna duda, tenemos otra pregunta de Gladys Ayala y dice ella que cuánto cuesta por pasar el perfil personal a la empresa. Este cambio no tiene ningún precio. Al igual que la creación de una fanpage en Facebook, es una herramienta que te da Facebook y es totalmente gratis. Lo único que digamos Facebook o Instagram te va a cobrar es cuando tú generas un anuncio que tú pagas para que ese anuncio se publique y que tenga cierto alcance. Pero esta creación de estos perfiles es totalmente gratis. Listo, perfecto. Bueno, Lidia Soraya nos dice que ya está perfecto, Laura va bien y Cristina dice que la información está muy grande. Ok, entonces ahora vamos a ver lo que son Facebook Ads e Instagram Ads. Hace aproximadamente cinco o seis años Facebook adquirió a Instagram y desde ese entonces pues lo que hizo el fundador de Facebook es que estableció cierta conexión y las herramientas de Facebook y de Instagram se relacionan casi que en todo su funcionamiento. Entonces, Facebook Ads e Instagram Ads viene siendo un administrador de anuncios para las empresas para que desde ese administrador puedan generar todo lo que son sus anuncios y también recibir información de cómo están funcionando, de cómo es su rendimiento para establecer estrategias en caso de que mi anuncio no se esté viendo mucho, qué puedo hacer para mejorarlo. como Instagram anuncios pues te permite hacerlo de cuatro maneras, entonces tenemos anuncios con foto que son las que te permiten contar una historia sencilla, atractiva, pero a través de una sola imagen, entonces tiene que ser una imagen muy impactante para que la persona se sienta conectada con ese anuncio. Los otros anuncios es con video que pues es un anuncio que a diferencia de la imagen es una experiencia visual como más envolvente, más como más viva porque tiene movimiento. Tenemos el anuncio es por secuencia que podemos colocar más de dos imágenes y lo que hace la persona es deslizarlas hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, perdón, y podemos hacer que esas imágenes tengan una secuencia, tal vez una historia, entonces en la primera imagen yo tengo los materiales de mi producto, en la segunda imagen tengo el primer paso para su creación, así sucesivamente, hasta que en la última imagen tengo el producto creado finalmente. Y las historias que son esta última herramienta que nos permite que ha creado Instagram y que podemos usar también como anuncio para que las personas pues a través de 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 estos de estas de estas publicaciones que duran tan solo 24 horas pues tengan esa conexión y que llegue alrededor de más de 300 millones de cuentas utilizan este tipo de de contenido, entonces es importante y que lo podamos usar. Entonces para empezar es es rápido y sencillo como les dije esto es un administrador de anuncios que en realidad es muy intuitivo y que Facebook ha desarrollado para que las personas puedan desarrollar cualquier tipo de anuncio desde su desde su su negocio. Entonces es importante que pues como primer paso tengas una página de Facebook ya creada para poder convertir tu perfil de Instagram a un perfil de empresa que fue el paso que realizamos hace un momento. Luego la configuración del anuncio entonces tener claro cuál es el objetivo de ese anuncio a qué público me voy a dirigir qué formato de anuncio voy a establecer para colocarlo en el administrador de anuncios establecer un presupuesto entonces cuánto dinero voy a invertir lo puedes hacer o por el total del tiempo que va a durar los anuncios o establecer un límite diario yo generalmente lo realizo con un límite diario como para poder evaluar qué día fue mejor y publicar finalmente el anuncio entonces ya después de revisar todo que el anuncio esté con lo que nosotros queremos transmitir darle publicar al anuncio este queda en un estado de revisión entonces lo que hace Facebook a través de un programa que ellos tienen revisar si el anuncio es acorde a sus políticas de tratamiento entonces si de pronto no tiene imágenes que sean bruscas que sean obscenas que tengan alguna información que los usuarios los vaya a agredir entonces ya él se encarga de revisar esos contenidos y cuando lo revisa le da aprobado entonces por eso es importante si tienes un anuncio crearlo con tiempo por lo menos un día antes de que tú quieras que comience la campaña para que te dé ese tiempo para que Facebook lo revise entonces así no pierdas como la posibilidad o algún tiempo de que ya el anuncio esté funcionando esto no tiene un límite o un tiempo establecido puede durar de una a dos horas o puede durar hasta 12 horas entonces es mejor hacer el anuncio con tiempo para que Facebook pues no te vaya a castigar con ese tema aquí yo realicé un o siempre realizo cuando cuando tengo un tema de anuncios hago un borrador del anuncio entonces aquí lo establezco en una hoja de Word pueden hacerlo si quieren en un cuaderno donde ustedes se sientan más cómodos y aquí verificamos el tema de qué es lo que va a tener mi anuncio entonces mi anuncio el objetivo que va a establecer es de tráfico es decir que mi anuncio lleve a la persona a otro sitio en este caso que los lleve a mi tienda online el público al que me va a dirigir es de 25 a 40 años hombres y mujeres qué intereses tienen estas personas entonces establece que tienen intereses en las artesanías y en las manualidades la fecha de publicación va a ser del 15 de mayo al 20 de mayo y el presupuesto diario será de 5 mil pesos diarios para esta entonces el copy sería para esta temporada tenemos descuentos haz clic en más información para ingresar a nuestra tienda virtual aquí tenemos la imagen que vamos a usar para ese anuncio y el link que vamos a conectar a ese anuncio entonces establecer esta programación o esta idea de tu anuncio antes te ayudará para que la herramienta y el anuncio sea creado de manera más dinámica entonces ahora sí vamos a revisar un tema que es el administrador de anuncios cuando nosotros pues lo que les comentaba de facebook ads como somos empresa lo que nos pide facebook es que establezcamos una cuenta que tenga el administrador de anuncios que desde esa cuenta nosotros establezcamos todo lo que son los temas que vamos a desarrollar en cuanto a anuncios entonces para crear un anuncio nosotros debemos ingresar a esta página que es business.facebook.com esta página es para crear el administrador comercial que es el que nos permitirá desarrollar todos los anuncios para nuestras cuentas tanto de facebook como de instagram como les dije pues estas cuentas se conectan en cada una de sus operaciones entonces aquí para crear la cuenta pues te da la opción de iniciar sesión o crear cuenta en este caso es crear cuenta porque no tenemos el administrador todavía creado y vamos a hacer utilizamos los datos con los que iniciamos sesión en facebook en nuestro perfil personal en este caso pues estoy usando este ejemplo pero pues utilizan los datos con los que iniciamos ahorita sesión en nuestro perfil personal ya le damos iniciar sesión listo entonces aquí nos dice crear cuenta y acá nos va a pedir crear tu cuenta al administrador comercial con esta cuenta puedes asignar roles conceder permisos a personas así como agregar páginas otras cuentas publicitarias de otras personas y otros elementos que conecten tu negocio en facebook y acá le ponemos el nombre de nuestro negocio nombre de nuestra de nuestra empresa que es el que va a identificar esta cuenta comercial y le damos continuar aquí aquí nos pide el nombre y un correo electrónico el nombre pues lo saca de nuestro perfil pero si quieren pueden ponerle otro nombre diferente y un correo electrónico que es súper importante que sea un correo que ustedes revisen constantemente porque ahí van a llegar las notificaciones de cuando sus anuncios estén listos o que de pronto su anuncio no fue publicado entonces para que ustedes estén pendientes y que puedan revisar cada uno de los cambios o de lo que suceda dentro de su cuenta o de administrador comercial entonces debe ser un correo que ustedes tengan acceso y que revisen constantemente y le damos finalizar después de finalizar entonces él nos abrirá lo que es el administrador comercial que estará vinculado a Facebook desde ahí pues nosotros realizamos todo lo que es los anuncios y todo lo que queramos hacer con nuestra fanpage si tenemos esta o si de pronto tenemos otras fanpage desde acá desde esta sesión podemos hacerlo perfectamente listo entonces ahora vamos a ingresar a a business business punto instagram punto com desde esta desde esta herramienta lo que hacemos es generar los anuncios directamente pero para instagram listo y aquí le vamos a dar la opción vamos a deslizar un poco hacia abajo y aquí nos sale la opción crear anuncio entonces le vamos a crear anuncio y ahí él nos abre directamente el administrador de anuncios que es el que acabamos de ver cómo se creaba aquí entonces las campañas o los anuncios siempre nos lo muestra en tres pasos el primer paso es definir cuál es el objetivo de mi campaña segundo paso en los conjuntos de anuncios defino cuál es mi público al que dirijo el anuncio las ubicaciones donde están ellos el presupuesto y el calendario de esta campaña y finalmente un tercer paso que es el anuncio que es el formato que voy a usar si es una imagen o un video o es una serie de imágenes el contenido que voy a usar de multimedia y algún contenido adicional que queramos usar entonces lo primero que vamos a hacer pues es acá elegir cuál es el objetivo que tenemos entonces para este ejemplo vamos a usar tráfico estos son otros objetivos que ustedes pueden ir verificando y conociendo a medida que vayan generando sus campañas para ese ejercicio entonces le vamos a poner campaña artesanía y le damos continuar aquí en el nombre de conjunto de anuncios también le vamos a poner campaña artesanía para que se relacionen y los podamos encontrar ya sea por conjunto de anuncios o por nombre de campaña aquí entonces verificamos que sea tráfico entonces en tráfico podemos llevar o un sitio web a una aplicación o a una conversación de messenger en este caso lo vamos a hacer a un sitio web que queremos es que la persona se dirija a nuestra tienda online en público vamos a elegir o a definir nuestro público en este caso yo tenía este público que fue el que definimos en el documento entonces personas que se encuentren en Bogotá solo en la ciudad de Bogotá que tengan de 25 a 40 años todos hombres y mujeres que yo elijo idiomas inglés y español todos porque hay dispositivos que puede que la persona hable español pero el dispositivo se encuentra en inglés o está configurado en inglés entonces yo lo yo digo todos los idiomas porque pronto no quiero perder esa persona que por tener su dispositivo en inglés no pueda ver mi o acceder a mi anuncio y el interés es definir que le gustan las artesanías artesano detalles hecho a mano y los regalos originales este público me dice que tiene aproximadamente un potencial de 490 mil personas entonces estas son estimaciones de acuerdo a esos criterios que ya definimos en la segmentación y que facebook o que los usuarios de facebook han establecido sus perfiles y a través de eso facebook los selecciona y acá hace un resumen de los datos que acabamos de verificar entonces seguimos bajando y vamos a ver lo que son las ubicaciones en esta área entonces podemos establecer ubicaciones automáticas que los anuncios se mostrarán automáticamente en cualquier lugar con las más probabilidades de un mejor rendimiento entonces pueden aparecer o en facebook o en instagram o en algunas otras páginas de facebook que tenga conexión o en messenger entonces en este caso yo solo quiero seleccionar instagram y las noticias si quiero de pronto las historias pues selecciono historias y me aparecería el anuncio en noticias y en historias pero para este ejemplo solo vamos a seleccionar noticias seguimos bajando y vamos a observar nuestro presupuesto y nuestra calendario entonces yo lo defino por presupuesto diario pero también se puede definir por presupuesto el conjunto de anuncios sin embargo pues para poder evaluar cómo funciona de acuerdo a los días digamos si los lunes funciona mejor y si yo tengo el conjunto de anuncios pues él me puede gastar el presupuesto en un solo día mientras que el presupuesto diario yo le doy un límite a facebook para que me publique solo cierta cantidad o sola para esquema anuncios de acuerdo al presupuesto que estoy estableciendo en este caso para el ejemplo pusimos 5.000 pesos pero pueden ustedes establecer cualquier presupuesto aquí en el calendario entonces definir una fecha de inicio y de finalización entonces de inicio digamos como ya hoy es 15 pues no puedo colocarlo porque tengo que esperar hasta que facebook me lo revise y me lo apruebe entonces vamos a definir 16 de mayo comienza a las 9 de la mañana y finaliza el 20 de mayo a las 9 de la noche entonces me dice acá la estimada tus anuncios se pondrán en circulación durante 5 días no gastarás más de 22.500 pesos que es el límite que yo le establecí en inversión y acá le vamos a continuar aquí ya viene la parte de la edición del anuncio entonces aquí también colocarle nombre el anuncio para que lo podamos luego identificar dentro de nuestro administrador verificar que esté la página alma producciones seleccionada que es la página de facebook y la cuenta de instagram que es la que está relacionada con ella entonces aquí vemos los 4 formatos que nos permite publicar en instagram tenemos anuncio por secuencia son las imágenes de 2 o más imágenes o videos que podemos correr hacia la izquierda tenemos una imagen un solo video o una presentación que es un video que hacemos a través de imágenes entonces un video que no dura más de 10 segundos y son imágenes que van pasando entonces para este ejemplo vamos a usar una sola imagen que es el anuncio que ya tenemos en borrador ya aquí en las imágenes entonces le damos subir imagen y ubicamos la imagen dentro de nuestro computador ok entonces aquí ubicamos la carpeta donde tenemos guardada la información y ahí seleccionamos la imagen que vamos a subir en este caso pues esta es la que tenemos establecida para el anuncio esperamos a que cargue la imagen y acá en la parte izquierda vamos a verificar cómo se va a ver mi anuncio y en la parte derecha verificamos cómo se ve y en la parte izquierda es donde editamos ese anuncio entonces en el texto vamos a colocar el texto que tenemos definido en nuestro borrador entonces vamos a copiarlo para colocarlo aquí en nuestro anuncio lo pegamos listo entonces aquí en el lado derecho verificamos cómo se ve aquí vamos a colocar el link que es el que también tenemos aquí establecido en nuestro documento lo copiamos lo pegamos el verifica que si sea un link que si ya había un sitio y aquí en la llamada a la acción podemos elegir lo que la persona o lo que queremos que haga en este ejercicio pues definimos más información por acá hay otros botones por ejemplo enviar un mensaje solicitar una cita ver menú comprar registrarse en este caso le damos más información porque lo que queremos es que se vaya a nuestra tienda virtual y allá pueda ver todos nuestros productos los productos que están en descuento que es lo que les estamos informando a ellos y ya finalmente le damos confirmar él verifica que todo esté completo que no nos haga falta ningún paso y dice que en revisión ya cuando él nos dé la aprobación nos llegará una notificación tanto el correo que registramos como a Facebook en las notificaciones en la campanita que nos llega siempre nos va a avisar cuando ya el anuncio está en revisión está aprobado y listo entonces esto así pues podemos crear nosotros anuncios de acuerdo a lo que queramos comunicar en este caso pues lo que teníamos en mente era dirigirlos a una a nuestra tienda virtual espero que pues la información les haya servido que pues lo pongan en práctica para poder alcanzar a cada uno de sus clientes potenciales a través de esta herramienta no sé si pronto ya tengamos otras preguntas algunas inquietudes frente a lo que vimos bueno Alejandra muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta charla virtual de sano digital en este momento entonces vamos a proceder a la sesión de preguntas y tenemos varias preguntas pero ya como general del transcurso de la charla virtual la primera pregunta antes de comenzar nos la hace Lina Roa y ella nos pregunta que no encontró en donde está la parte de anuncios en la página de business Instagram a ver si tú nos puedes hacer el favor de recordarle a ella en donde se encuentra si entonces mira vamos a la parte de business entonces digitamos business punto instagram punto com y y acá lo que hacemos es deslizar la pantalla o bajar la pantalla un poquito y acá nos aparece en la parte superior el menú entonces primeros pasos publicidad historias de éxito inspiración blog socios y crear anuncio que es el botón que tiene varios colorcitos ahí le damos clic y él nos abre el administrador de anuncios si no está abierto entonces lo abrimos e iniciamos sesión con los datos con los que hacemos en nuestro perfil personal que fue con el que creamos el administrador de anuncios bueno Adriana nos hace la siguiente pregunta es importante poner el precio del producto en las publicaciones o lo podemos hacer por inbox bueno depende como lo que tú quieras de pronto transmitir si para ti el precio del producto no es lo más importante es mejor no colocarlo porque a veces la gente suele asustarse con el precio y no se se detiene a ver las cualidades o lo que realmente tiene el producto su diseño su elaboración entonces en muchas muchas empresas sobre todo la parte artesanal es mejor no colocarlo porque lo que debes colocar es más sus atributos entonces todo lo que lleva a la producción y elaboración de ese producto y ya cuando tengas conectada la persona ya darle el precio pero depende como lo que tú quieras transmitir bueno muchas gracias bueno tenemos la siguiente pregunta Amalia Avila nos dice que ella quiere saber más o menos el rango de los valores de las publicaciones promocionales en Instagram y adicional a eso Carlos Hernández nos pregunta que tú que les recomiendas a ellos de cuál podría ser el presupuesto a diario listo entonces pues en este ejemplo pusimos 5 mil pesos él nos deja pues nos da un mínimo que es de 2 mil pesos pero entonces ese valor lo que cambia en tu anuncio es el alcance a cuántas personas va a llegar si en este caso yo coloqué 5 mil pesos cuando yo creé el público me daba 490 mil personas aproximadamente y va a llegar pero cuando le coloqué 5 mil pesos al anuncio me bajó a 310 mil aproximadamente entonces ahí lo que cambia es el alcance a cuántas personas va a llegar a cuántas personas quieres tú llegar para definir ese presupuesto o sea no hay un no hay un tope máximo y el mínimo si pues son 2 mil pesos que es como para que tenga un alcance logrado pero no tiene ningún o sea tú vas testeando y vas conociendo a tu público y en realidad no es de invertir mucho sino de hacer un anuncio que logre captar al público y puedes invertirle 5 mil pesos pero es de que el anuncio sea lo bastante bueno lo bastante conectable bueno Lina nos hace otra pregunta y es que si desde nuestro celular desde nuestro dispositivo en la aplicación de Instagram también se pueden realizar estos anuncios desde la aplicación de Instagram no pero tú descargas una aplicación que se llama administrador de páginas bueno se llama páginas en la tienda lo puedes encontrar como páginas esa la descargas y desde ahí tú puedes generar todo ese tipo de contenidos pero es otra aplicación aparte bueno también nos están haciendo otra pregunta y es sobre cómo los artesanos cómo los usuarios de las cuentas de Instagram los administradores pueden revisar las estadísticas y el impacto que han tenido sus publicaciones en las redes sociales listo entonces tenemos dos opciones una es desde la fanpage de de Facebook aquí nos puede aquí podrías conectar una aplicación que es la que te haría la 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 que te llega administrador de páginas la consigues en App Store o en Play Store entonces esa desde el dispositivo y desde Instagram tú lo que haces es ingresar a tu perfil espérame ya te lo muestro sí parece que estaba y tenemos espérame en el perfil aquí aquí en la parte superior de tu perfil vamos a encontrar el botón aquí en el perfil en la parte superior ya después de haberlo convertido a perfil empresarial encontramos el botón de estadísticas que se encuentra justo al lado del nombre de usuario hay unas barras de como de presentación de estadísticas y le damos clic ahí ahí ella nos va a brindar la información de los anuncios o sea de la actividad que han tenido interacciones sugerencias y de pronto la gente ha interactuado con nuestro contenido la parte del contenido y el público entonces cuántas publicaciones ha revisado y el público que ha tenido esa es una opción desde la aplicación y la otra es desde el administrador de anuncios que es donde estábamos ahorita y publicamos lo que eran los anuncios entonces vamos al administrador y aquí junto a la o sea nos dice la campaña y nos va a mostrar los indicadores entonces los resultados el número de veces que tu anuncio consigue un resultado en función del objetivo en este caso del tráfico pues es cuántas personas hicieron clic en ese link el alcance entonces a cuántas personas se mostró ese anuncio las impresiones el número de veces que tus anuncios aparecieron en la pantalla cuánto nos valió el resultado es decir cuánto nos valió cada clic el importe es decir cuánto se ha gastado hasta el momento o cuánto se gastó cuando ya finaliza la campaña y la fecha de finalización entonces lo podemos ver desde el administrador de anuncios que es donde tenemos la campaña o desde el perfil en la sección de estadísticas perfecto bueno y cómo se puede realizar el pago de nuestras publicaciones promocionadas nos pregunta Soraya Valle el tema el tema de los pagos Facebook lo hace a través de tarjeta de crédito entonces tú registras en tu administrador de anuncios una tarjeta de crédito y él te hace un descuento y te factura mensualmente perfecto bueno nos cuenta nos pregunta María Claudia Matic qué tan efectivas hoy en día son las historias a nivel de ventas en Instagram no tengo el dato de la efectividad pero sí sé que aproximadamente 300 millones de los usuarios se conectan o utilizan ese tipo de información y la vena diaria entonces es más por el alcance que tiene que las personas pues lo están viendo y es lo que está siendo innovador en cuanto a esta herramienta entonces esta herramienta todo el tiempo te está dando nuevas opciones entonces hay que estar súper pendiente para usarlas dentro de tu negocio y la última pregunta para no molestarte más y ella nos pregunta que si cualquier publicación en Instagram en el perfil empresarial tiene costo y no digamos que ahí era la diferencia el principio de la charla hablamos de las publicaciones orgánicas las que yo genero en mi perfil y no tienen ningún costo pero que sí hacen que mi perfil tenga reconocimiento y tenga movimiento dentro de la red esas no tienen ningún costo solo las que se se convierten o se utilizan como anuncio esas sí son las que debo pagar para que lleguen al público que yo he seleccionado y que cumplan con ese con ese objetivo que establecí pero las publicaciones orgánicas no tienen ningún costo bueno Alejandra muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy no gracias a ustedes por la invitación pues espero que esta información la puedan practicar en su en su vida de negocio y que pues les traiga muchos seguidores y muchas ventas bueno si alguien quisiera contactarte por redes sociales o por correo electrónico ¿pueden hacerlo? sí mi correo electrónico es alejandra marín pinzan arroba gmail punto com alejandra marín pinzan arroba gmail punto com punto com bueno ahí se los enviamos a toda la audiencia para que lo tengan por cierto no quieren hacer una pregunta a todos muchísimas gracias por hacer parte de esta charla virtual artesano digital recuerden que pueden escribirnos también si tienen dudas al correo electrónico artesano digital adc arroba gmail punto com y también recuerden que dentro de 15 días tendremos otro webinar los invitamos a que estén bien desde nuestras redes sociales en facebook nos encuentran como artesanías de colombia página oficial en instagram arroba artesanías de colombia y en twitter nos encuentran como artesanías de cor recuerden que la de lo lleva a la e también les recordamos que ya este año ya subimos la primera charla virtual artesano digital a nuestro canal de youtube allí van a encontrar la lista de reproducción numeral artesanías de colombia tv allí ya lo pueden encontrar y esta próxima semana vamos a subir esta charla virtual por la que ya varios asistentes nos han preguntado y la segunda charla virtual que realizamos hace 15 días entonces los invitamos a que estén pendientes a que estén atentos a que subamos estas charlas virtuales en nuestro canal de youtube y a ustedes de nuevo les agradecemos por participar de nuestra estrategia artesano digital a todos les deseamos un feliz día muchas gracias por estar con nosotros gracias ¡Gracias!